Era una flor llena de amor Con besas sin valor que ilusionaron mi corazón Nuestro amor terminó cuando empezaba a crecer No podía creer que lo nuestro acabó Son otros besos que borrarán lo que dejaste en mí Y tú llorando recordarás lo que yo hice por ti Son otros besos que borrarán lo que dejaste en mí Y tú llorando recordarás lo que yo hice por ti En el mundo del mundo del mundo llorando recordarás lo que incorporaría Y tú llorando recordarás lo que yo tenía No te Brian Fink Nuestro amor terminó Cuando empezaba a crecer No podía creer Que lo nuestro acabó Son otros besos que borrarán Lo que dejaste seguir Y tú llorando recordarás Cuanto yo hice por ti Son otros besos que borrarán Lo que dejaste seguir Y tú llorando recordarás Cuanto yo hice por ti Y tú llorando recordarás Cuanto yo hice por ti ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.